Música Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog Ignacio La surrealista aparición de Aramis Buster en el plato de Secret Story Vengo a contar un secreto, así nos hemos quedado, planchaos, con la boca abierta Y es que los secretos no faltan en Secret Story Los concursantes tienen una misión en el programa Y es ir descubriendo con qué misterio oculto han entrado el resto de sus compañeros Y para ello también ha estado en plato Aramis Buster Que no ha dejado indiferente a ninguno de los presentes Carlos Sobera la ha presentado como la máxima autoridad en el ocultismo Con el permiso del maestro Joao que estaba presente en plato Vestida de negro, con gorro azul, gafas de sol a juego, con brillantes Y un abanico de colores, estaba Aramis, sentada en una mesa Con el surrealismo que a ella le caracteriza Y con ganas de descubrir un secreto impresionante Con el que os vais a quedar caos Según ella misma ha asegurado Sentada en una silla delante de una bola de cristal Ha explicado que esta noche viene a dejar a todos con la boca abierta Por lo que tiene que contar El secreto que voy a contar va a doler Ha afirmado que es grande y fuerte Y que el concursante al que pertenece es Edmundo Arrozet Aunque ha querido recalcar que no es de bigote Que es el personaje, sino de la persona que es Edmundo Para que la gente se caiga al suelo Hay tiempo Aramis ha insistido en el secreto que va a contar El que solo ella sabe y que ha comprobado Aunque no el más importante Ella ha asegurado que ella podría contar Uno de su vida privada Que sería demasiado fuerte Y por ello no lo va a hacer No, si fuerte Nos hemos quedado ya con la boca abierta Al verla en el plato de Secret Story Y de esta mujer Un secreto que tenga ella Ya nos podemos esperar cualquier cosa Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios Y hasta aquí el vídeo Si te ha gustado y quieres apoyar al canal Dale a like y suscríbete con campana Para estar al día de próximos vídeos Si te ha gustado el vídeo Coméntalo en la caja de comentarios Dale a like y suscríbete con campana Para recibir más noticias y vídeos Un saludo y nos encontramos en otro vídeo